Hay una época del año donde los cambios climáticos nos ocasionan esos refriados los cuales pensamos que se irán con remedios caseros, pero cuidado, porque un simple catarro puede convertirse en un caso de influenza. Para no contraer la gripe hay varias maneras de prevenir que te contagies. La primera para mí es vacunarse, tanto los adultos como los niños. Por otro lado, lavarse las manos. Es muy importante la higiene. El efecto de protección de la vacuna dependerá del nivel de inmunidad del cuerpo. Sin embargo, hasta el momento, vacunarse cada año continúa siendo la opción más segura durante la temporada de gripe. Cada año aproximadamente entre el 5 y el 20 por ciento de la población, incluidos los niños, contraen la gripe. Es por eso que tomar las medidas preventivas es fundamental para evitar males mayores, pues los números entre la población hispana son alarmantes. Las tasas de vacunación contra la gripe entre los adultos hispanos de 18 años o más edad son del 33.1 por ciento. Este número es mayor comparado con el resto de la población. Para aquellos a quienes no les gusten las agujas, existe la opción del spray nasal que ofrece los mismos beneficios. El spray llamado Flumis te protege contra cuatro versiones de la influenza. Hay otras vacunas que son inyectables que te protegen contra tres. Así que ahí tienes que evaluar con el médico para ver cuál es la opción que te conviene a ti. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomienda la vacuna para aquellos mayores de seis meses de edad, pero existen excepciones por alergias. Por eso, contactar a su médico primario es crucial. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univisión.